Me compré las flores más bonitas en el antro Traigo una cuarenta por si te tiro un gato El dinero que yo traigo mi hija es para gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a mi troca, vamos a la playa A mí no me importa si es de noche o madrugada No me des excusas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan la mente En una te llamo, en dos voy llegando En tres nos besamos y en cuatro te pongo el salto Para que me mariques, quiero tu llamada Para estar juntito todo este fin de semana No te voy a rogar 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 Por mis intenciones, te lo juro que te amo Pásame una copa mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a mi troca, vamos a la playa A mí no me importa si es de noche o madrugada No me des excusas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En tres, en tres, en tres, en tres, en tres, en cuatro te pongo el salto Para que me mariques, quiero tu llamada Para estar juntito todo este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar No te voy a rogar Gracias.